¿Qué tal amigos de Anthony Franco TV? Bienvenidos una vez más a este canal de YouTube. Les invito de inmediato a que se suscriban, compartan, den like y puedan comentar este contenido. Señores, como siempre, deseándoles que las más ricas y abundantes bendiciones de Dios estén presentes en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Les cuento que este sábado 8 de octubre se estará desarrollando la Feria de Emprendimiento y Juventud, auspiciada por el Ministerio de la Juventud de la República Dominicana. Será una excelente plataforma, una extraordinaria oportunidad para que los jóvenes emprendedores puedan recibir charlas, conferencias, talleres y además puedan participar en la exhibición de sus emprendimientos, de sus productos y de esa forma dar a conocer ese tipo de innovación. Será este sábado, como les mencioné, en el Polideportivo Máximo Gómez de esta ciudad de Baní. Iniciará a las 9 de la mañana. Además, se estarán implementando juegos deportivos, de igual manera presentaciones artísticas. Los talentos de la provincia de Peravia tendrán la dicha de poder destacarse en esta Feria de Emprendimiento y Juventud en esta ciudad de Baní. Y enhorabuena. Nosotros felicitamos esta iniciativa que apoya a la juventud emprendedora de la República Dominicana. Y es un excelente momento, ya que observamos a muchísimos jóvenes que anhelan oportunidades de crecimiento en nuestros barrios, en los principales barrios de República Dominicana. Contamos con jóvenes que tienen el marcado interés en poder ayudar a sus familiares y sus amigos. Y es muy cierto que hay muchísimas personas y las personas, pues, no todos van a tener la oportunidad de tener un empleo porque hay más personas que empleo, hay más personas que fuentes de empleo en el mundo. No obstante, el mecanismo del emprendimiento es una excelente vía para poder crecer, para poder avanzar. Y la Feria de Emprendimiento y Juventud facilitará muchísimas oportunidades de inversiones, oportunidades para que los emprendedores puedan optar por préstamos con tasas súper cómodas. Pero además, desde el Ministerio de la Juventud, también hay un espacio para los emprendedores, un espacio para un laboratorio de emprendimiento para que los emprendedores puedan gestar esas ideas y ponerlas al servicio de una mejor sociedad. Yo soy de los que creen que en nuestro país se puede avanzar. He visto y me llena de mucha tristeza la alta tasa de jóvenes que salen de nuestro territorio en busca de oportunidades en otras naciones, pero lo hacen arriesgando sus vidas y arriesgando también a sus familiares, porque muchas madres hipotecan sus casas y envían a sus hijos hacia el territorio estadounidense y otras naciones. Y muchos de esos jóvenes, lamentablemente, pierden sus vidas. Otros son engañados y no corren la mejor de las suertes. Pero esta oportunidad de la Feria de Emprendimiento es una gran bendición para que los jóvenes de la República Dominicana, porque este tipo de ferias se estará desarrollando en cada rincón del país. Esta es una excelente plataforma para que la juventud pueda empoderarse y de esa manera seguir avanzando. Felicito al ministro de la Juventud de la República Dominicana, Rafael Félix, porque sin lugar a dudas le ha dado un nuevo color, le ha dado un nuevo auge al Ministerio de la Juventud. El Ministerio de la Juventud en estos momentos está en un tiempo cumbre, en un tiempo de victoria por tantos proyectos interesantes que se están gestando, se están implementando desde este ministerio que busca desarrollar políticas públicas en beneficio de los jóvenes de la República Dominicana. Señores, yo estaré presente en la Feria de Emprendimiento y Juventud en la provincia de Peravia este sábado 8 de octubre. Y también invito a todos los jóvenes emprendedores, jóvenes que tienen el anhelo, que tienen el deseo de echar para adelante, a que asistan en este importante encuentro desde las 9 de la mañana y hasta las 7, 8 de la noche en el Polideportivo de Baní. También los estudiantes de La Gracia de Comunicar estarán participando, los docentes de La Gracia de Comunicar estarán asistiendo a esta Feria de Emprendimiento y Juventud. Si eres emprendedor, si conoces a personas que tienen ese anhelo de emprender, usted puede invitarle para que asistan a esta Feria de Emprendimiento y Juventud. Soy Antonio Franco TV y les invito a que se suscriban, compartan y den like a este video. Bendiciones. 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 Bendiciones.